¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos iniciando el capítulo número uno del podcast de Luis Miguel Fotógrafo. Hablaremos de temas relacionados con bodas y eventos. Sobre todo, analizaremos diferentes proveedores relacionados exclusivamente con bodas y eventos. Si hablamos de bodas y eventos, no nos concentremos únicamente en el servicio de banquetes, en el grupo musical, en el diseñador. Queremos ir más allá de eso. Y involucraremos a cirujanos plásticos, involucraremos a gente que se dedica a la terapia de control del estrés, al control de peso. Y hablando de control de peso, tenemos una invitada muy especial con una gran trayectoria en cuestiones de salud, de entrenamiento, de disciplina, de vida saludable. Una gran persona, profesional, excelente hija, excelente ser humano. Y para mí es un verdadero honor tenerla aquí en el podcast. Le damos la bienvenida a Jessica Vázquez. Ay, muchísimas gracias por invitarme en este espacio. Como dices que es el podcast o el número uno, el episodio número uno, puedo decir que soy tu madrina de podcast. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Nos faltó, te faltó el pastelito, la copa de vino, qué sé yo, quizás sea, si hay una continuación, que la gente lo pida, pues. Yo creo que sí va a haber pastelito y va a haber una copita de vino. Para conmemorar el podcast. Relacionado con bodas y eventos. Excelente. Es importante, me pareció primordial invitar a una especialista de la salud relacionada con control de peso. Porque, pues para mí, que yo conozco a la pareja que se va a casar, la conozco, no sé, un año antes de su evento, seis meses. Para mí es gratificante o es emotivo verlos el día de la sesión previa al evento o verlas el día en sí del evento con una apariencia totalmente… ¿Impecable? Impecable, exactamente. No le puedo llamar de otra manera. Sí. No me deja de sorprender el cambio. No solamente que se vean más delgados, sino la actitud, la seguridad, la textura de la piel, la calidad de su cabello, no sé, la actitud. Cuéntanos al respecto. Bien. Bueno, yo siempre he mencionado en mis redes sociales que la imagen corporal o la percepción que tenemos de nuestra imagen ayuda mucho a motivarnos. Entonces, el vernos bien siempre va a ser un factor de aumentar nuestra seguridad. Ahora, para llegar a ese tipo de salud, pues sí debemos tener un cuidado personal previo. Y muchas veces lo queremos hacer rápido, ¿no? Pero, pues, esto lleva su tiempo porque son hábitos. Es cuidado personal, pero frecuentes. Entonces, a lo mejor diarios, a veces otras cuestiones más de la piel, como tú dices, a lo mejor del cabello, pues ya es una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez cada 15 días. Pero hábitos de alimentación, pues es todos los días, todos los días comemos. O sería lo ideal que todos los días comiéramos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un evento, pues un gran evento que te cambia la vida, ¿no? Es una gran motivación para aplicarse en este hábito de la alimentación. ¿Por qué hago hincapié en la alimentación? Porque es una de las cosas más difíciles de controlar. Porque cualquier emoción nos cambia esa decisión, ¿no? Que tenemos estrés, a lo mejor ya se nos antojó unas papitas fritas o un chocolate. Que, bueno, son alimentos que de algún modo nos causan un bienestar, ¿no? Pero que en exceso no nos hacen tan bien. Entonces, el factor motivación, el hecho de, ah, tengo tanto tiempo para mi boda, nos ayuda a aplicarnos más, a ser más constantes, a ser más disciplinados. Y aunque se te antoje algo, pues dices, no, porque va a afectar en mi resultado, ¿no? Pero a la vez no te estás reprimiendo porque la emoción del evento te genera tal vez menos estrés y más emoción. Exactamente. Aquí la motivación es fundamental para poder llegar a una meta. Claro. Pero, bueno, independientemente de esto, me gustaría muchísimo que nos contaras cómo fue que te fuiste involucrando en el control de peso, que has tenido mucha presencia en bodas y eventos. He sabido que no solamente le llevas el control a la novia, sino que también va acompañado por su pareja. Pero aún va más allá. Terminan llegando al consultorio incluso con los papás o hasta los suegros, toda la familia completa. Sí, sí, sí. Pero no llegas ahí, esto. Hasta las damas también de la novia también recurren a este tipo de servicios. Cuéntanos, ¿cómo te fuiste haciendo tan popular en el mundo de bodas y eventos? Si de control de peso hablamos. Sí, bueno, estuve trabajando en colaboración con una doctora que se dedica al holístico. Entonces recibí a gente de todo tipo. Ella me canalizó a una parejita que estaba pronta a casarse y pues se aplicaron precisamente por este factor de me voy a casar. Entonces me aplico. Empezaron a ver resultados pues en una semana. No te digo que fueron cambios súper notorios, pero a lo mejor centímetros menos de cintura. Este la la pompa más tonificada. Bueno, entonces la mamá vio. Ay, oye, estás teniendo cambios. Yo también quiero para tu boda, no para caber en el vestido, porque es la principal motivación. Y bueno, pues ya le pasó mi contacto, pero vieron que tenía paquetes familiares o que entonces la señora habló con el marido. También involucraron a los hermanitos de la de la chica y ya se vino toda la familia también. Este aquí lo bonito de las bodas, un evento importante es que toda la familia se une y no solo la familia, los amigos. Como que se unen a esa a ese gran momento de felicidad y pues también quieren verse bien, también no se quieren quedar atrás. Eso hace un papel bien importante a la hora de comprometerse con el cuidado personal, porque al final les va a brindar seguridad en el evento. Y más si hay foto y video, bueno, pues se quieren lucir, no? Entonces no es que vengan todos en conjunto. Muchas veces, bueno, nunca viene el novio o la novia sola, generalmente viene la parejita y ya la parejita va mandando a su familia o va mandando a las damas. O ahorita ya se acostumbra también tener caballeros de honor, no? Entonces también los mandan. También depende de cada pareja, cómo sea su relación con sus damas, con sus caballeros o con la familia de cada uno. Pero la mayoría de veces me van canalizando también a sus familiares para tener esta atención en conjunto. Está ideal porque no es lo mismo quien vive en familia, no es lo mismo que solo la hija, por ejemplo, cuide su peso y todos los demás no. Sí. Porque no es lo mismo que todos cocinemos algo saludable, a que alguien se prepare su comida especial y tal vez un fin de semana llegue a la familia con pastel o llegue con frituras o llegue. Por más voluntad que tenga la persona, pues siempre está la tentación latente. Claro. Entonces, quizás algún día esa persona a lo mejor llegue estresada o llegue molesta o quizás tenga problemas con su depresión. Claro. Y pues puede ceder y descartar la recomendación del especialista en control de peso. En cambio, si es en familia, pues es más fácil mantenerse al margen, no? Al margen. Sí, sí, también. Bueno, muchas veces nosotros decimos que tomamos nuestras decisiones y pues sí, al final somos creadores de todo lo que decidimos en cualquier cosa, no solo en la alimentación. Pero lo cierto es que el ambiente que nos rodea siempre va a influir en cada una de las decisiones que tomamos. En este caso, como dices tú, pues puedes estar muy a dieta y disciplinado con tu ejercicio, pero si tu familia en la despensa tiene golosinas, el helado, los tamalitos que son bien comunes aquí en México, pues sí vas a romper la dieta. Por alguna emoción que traigas del trabajo, a lo mejor te peleaste con el novio, no sé. Bueno, pues eso va a detonar que de algún modo tengas otros antojos y pues por mera, por mero impulso, por mera inercia, comas algo que no está dentro de tus recomendaciones, no? Entonces, el hecho de que todo el mundo esté en ese proceso de cuidado personal condiciona el ambiente de manera diferente, como que todo el mundo está en modo, me tengo que cuidar porque tengo que estar al cien en la boda, no? Sí, sobre todo al ver los resultados de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, ver los resultados y también te motivan. Claro, claro. Y también, no sé, si la familia en conjunto a lo mejor van al gimnasio. Claro, exactamente. Pues a lo mejor, si tú vas solo y ese día tuviste flojera, te desvelaste, no hay quien te presione a que vamos, 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 vamos y al no tener quien te presione, pues te hace fácil decir, sabes que no voy hoy, voy mañana y... Y así lo vas a alargar, no? Y así se va. En cambio, si va la familia completa o tu pareja, pues es de que pasa por ti a tu casa. Exacto. Y así es más difícil decir, sabes que no voy a ir. Exacto. Entonces, te digo, las motivaciones crean un ambiente diferente y mientras más personas estén involucradas en este proceso, pues va a propiciar un ambiente más saludable, más amenizado, más acorde al cuidado personal que estamos queriendo para terminar en un resultado favorable o para un resultado específico. En este caso es lucirse el día de labor, que es lo primordial. Aunque la principal motivación debería ser la salud. Claro, siempre lo he dicho, debería ser la salud. Pues no, siempre es lo que ocurre. Generalmente cuando nos dicen, cuídate porque ya estás previo a desarrollar diabetes. Pues como que no nos da tanta motivación, no? Y pues nos cuidamos dos días y los otros cuatro días de la semana ya lo arruinamos, no? Y sobre todo que hablamos de una enfermedad silenciosa. Exactamente. Como no duele, pues ahí lo dejamos pasar. Exactamente. No nos preocupa tanto como si fuera un dolor de muela, por ejemplo, no? Claro, sí, sí, sí. Pasa algo también muy interesante con esto de la familia que se involucra en el control de peso. Pero está al lado contrario de la moneda, está la novia que motivada porque le quedan poco tiempo de su evento, a lo mejor un mes. Me ha tocado ver que con el afán de pues entrar en el vestido, se dejan llevar por la receta de la tía, se dejan llevar por remedios caseros, usan medicamentos que son muy, que causan daños al estómago, al sistema nervioso, qué sé yo. Y qué sucede? Que sí logran bajar de peso, pero lucen como si estuvieran enfermos. Claro. Entonces, sí me gustaría que comentaras al respecto de ese tipo de prácticas que no hacen más que dañar tu salud. Exactamente. Bueno, sí, la salud, como siempre lo decimos, es un estado de equilibrio, no? Bueno, hablamos de lo físico, lo mental y lo emocional, pero en este caso ese equilibrio debe estar en el peso corporal. Sea cual sea el peso corporal, el equilibrio de este peso se mantiene con masa muscular, con el peso del esqueleto, con el peso del agua, con el peso de nuestros órganos incluso. Entonces, como ves, son varias cosas que componen nuestro peso corporal y el equilibrio de todo, todos estos componentes siempre van a ser algo saludable. Bien, ahora si nos metemos algún remedio, algún medicamento que no es recetado, posiblemente alteremos alguna de alguno de estos componentes y entonces saque al cuerpo de ese equilibrio. Por lo tanto, pues si nos enfermamos de algún modo, hay algunos, te voy a poner ejemplos de algunos, algunos son deshidratantes. Voy a mencionar algunos, algunos nombres de marca, a ver si no, no te causa problema, si no le pones ahí un pi. Este, el té divina es uno de ellos, pero él, ese causa deshidratación por diarrea. Ok. Entonces, si no lo tienes controlado, porque realmente no hay una dosis que te diga, esta dosis es segura, entonces eso lo hace peligroso. La persona se puede confiar y puede tomar de más con tal de bajar de peso. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que se deshidrate horriblemente y sí va a perder peso, pero va a ser por agua y a la vez va a tener diarrea. Entonces, va a barrer su microbiota intestinal. Entonces, aunque después de este, de esta toma de té quiera comer saludable, le va a costar recuperar su salud intestinal. Por lo tanto, no va a estar absorbiendo correctamente los nutrientes y eso va a hacer que se sienta enferma durante unos días. A lo mejor llega la boda toda ahí demacrada y no salga perfecta en sus fotos. Y pues en general, pues no, no va a tener la salud que quisiera. Es que aunque el fotógrafo sea muy bueno y sea muy cuidadoso y sea experto, a lo mejor en retoque fotográfico, una mirada de una persona enferma, ahí sí no hay mucho que podamos hacer. Claro. Por más conocimiento que tengas de la fotografía, es difícil un rostro que se ve triste porque no se encuentra bien, imposible. Bueno, eso que habla sobre que provoca diarrea y demás, pues estamos ejemplificando sobre una persona que esté sana. Claro. Pero imaginemos que la persona a lo mejor tenga gastritis o tenga otro tipo de padecimientos, pues ahí sí sería algo de riesgo. Claro. Sí, bueno, muchas veces, como bien dijiste, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Así como esta, hay muchas otras que no duelen, por lo tanto pueden pasar varios años sin ser diagnosticada, pero ya ahí está latente. Si todavía la estimulamos con un medicamento que no sabemos ni qué onda, este del té divina lo dije a la deriva, a la chiripa, pero hay un montón de medicamentos que tienen diferentes efectos secundarios. Este deshidrata, pero hay otros que alteran tu sistema nervioso central, que por ejemplo, si tienes ahí algún problema con la salud mental que no está diagnosticado, te puede detonar algo más grave. Puede desarrollar depresión, ataques de pánico, psicosis, paranoia, o sea, por mencionar algunas cosas, imagínate. Escuchen eso, escuchen eso, psicosis. Imagínate, no voy a decir hombre o mujer, imagínate que se te ponga tu pareja psicótica en la luna de miel. No creo que nadie quiere eso, nadie quiere un momento de psicosis en la luna de miel. Así que pues cuidado con eso porque no vayamos a, no derramatizemos tanto y nos vayamos a tales extremos, pero sencillamente si tú te sientes mal, tienes alterado el sistema nervioso, recuerda que estás tomando decisiones todo el tiempo sobre proveedores, sobre invertir aquí, sobre invertir acá. Y entonces tomar una mala decisión te puede afectar a tu economía o las cosas pueden salir mal el día de tu evento. Entonces, por eso es importante estar al 100% para tomar las decisiones correctas. Claro. Otro detalle por aquí, que también tiene mucho que ver con, quiero invitar a un terapeuta sobre relajación porque normalmente yo he visto que muchas novias un día antes de la boda, pues como llega la familia de fuera, muchas veces se quedan en casa y una noche anterior que la copita de vino, que el coctelito. Y se desvelan que sucede que ya el día del evento no están al 100%. Y si tú no estás, ahora sí, repito, no estás al 100%, descansado, relajado, despreocupado, ese gran momento que es el día de la boda donde invertiste tanto tiempo, invertiste recursos, vas a recordar tu evento como si lo hubieras soñado. Exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces entrego el video de la boda, entrego las fotografías y gran parte de las veces me han dicho, ¿en qué momento sucedió esto? Claro. Oye, ¿a qué hora sucedió lo otro? No lo puedo creer. Mira a mi prima, iba vestida así, te lo juro que no lo recuerdo. ¿En qué momento mi tía agarró el ramo? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Como no están bien descansados, tienen mal su sistema nervioso, no durmieron bien y así le vamos sumando preocupaciones económicas, te le quedó mal, fue la nita que era en la cargada de tal cosa. Sucede esto, no descansas bien, no estás bien. Y no disfrutan su evento. Exactamente. Claro. Tu mente, no vas a poder recordar esos momentos tan importantes. Exactamente. Entonces la sorpresa de que lo ves ya grabado, y no es lo mismo, no se disfruta igual, no se disfruta igual. Yo creo que independientemente de los estudios, del trabajo, independientemente de un viaje bonito al extranjero, donde tú quieras, yo creo que en la vida del ser humano, creo que el momento o uno de los momentos más trascendentes es cuando decides... Compartir tu vida en pareja. Exactamente, creo que es una línea, un antes y después. Sí, es un momento decisivo en la vida de cualquier persona. Exactamente, exactamente. Y justo por eso, lo que mencionabas también de los remedios caseros, o no solamente remedios caseros, muchas veces por facilidad optan por asesorarse con gente que no es experta en el tema, y igual les quieren vender cosas que no sirven nada más por ganar dinero, ¿no? Y ponen en riesgo la salud. Si ya vas a compartir tu vida en pareja, pues qué mejor que lo disfrutes al 100%, estando en el momento, en el ahora con tu pareja, pero si no tienes salud, vas a estar en otro lugar. Exactamente. Preocupándote por otra cosa. Sí, 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 sí. Y la salud, pues hablamos de físico, mental, todo. Imaginemos este panorama. Imagínate que es tu boda, te estuviste tomando laxantes y ya tenías un problema con tu estómago. Claro. Y ese día tienes unos dolores de estómago espantosos. Dime tú si eso es calidad de vida o eso es disfrutar de un momento tan importante. No, pues claro que no. Y todo por dejarse llevar por lo que te dijeron en el gym. Sí, no, no, no es brutal. O todo por dejarse llevar por lo que una prima me dijo. Y también hay que estar bien conscientes de que el todólogo no es el mejor, la mejor opción. No, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente, o sea, si alguien se dedica a preparar físicamente a personas, pues lo suyo es el entrenamiento. Exactamente. Pero ya si quiere hablar de medicamentos, ya si quiere hablar de alimentación, pues ya son varios temas diferentes. Exacto. Además, ¿cómo se atreven a recomendarle a alguien sin saber? No creo que haya llegado la persona con, mira, aquí están mis resultados de mis estudios. No, pues no. ¿Ando mal de esto? ¿Ando mal del otro? Obviamente no, nada más dicen, tómate esto, tómate el otro. Exacto. Y no saben la persona cómo está de salud. No saben el antecedente. Exactamente. Entonces, es importante, o sea, cada cosa, con todo tema, con su especialista. Zapatero a tu zapato. Exactamente, exactamente, exactamente. Y ahí sí, con toda seguridad, con todo en regla y qué sé yo, ahora sí se trabaja en conjunto. Ok, ya fui con el médico, mi revisión de rutina, fui al laboratorio, tengo aquí mis resultados, ya fui con el nutriólogo, ya se dio cuenta que soy mal de colesterol, ya se dio cuenta que soy mal. Sí, 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 sí. Sí, no podemos andar adivinando, ¿no? Claro. Ni me parece que estás así, yo te veo así, yo te veo así, o sea, ni que tuvieran ojo de Superman para escanear el cuerpo así, ¿no? Y decir, no, pues lo más probable es que padezca esto. Claro. Y bueno, ahorita hablamos en cuestión control de peso, ¿no? Pero como dices tú, también cuando vas a disfrutar, pues necesitas verte bien. Exacto. Y siempre, un cambio corporal a través de dieta y ejercicio que sería lo más sano, pues tarda un poquito. En un mes, como dices tú, pues a lo mejor puedes reducir algunas tallas si te aplicas al 100%, pero no vas a lograr un cuerpazo de 10. Para eso se requiere tiempo. Como tú dices, si las bodas se agendan con un año de anticipación, entonces en ese año fíjate qué puedes hacer. Te puedes asesorar, sí, con alguien, un nutriólogo, un preparador físico de verdad preparado que te lleve tu cambio físico o, también depende de tu presupuesto, puedes ir con algún cirujano plástico o un médico estético que te haga por ahí algún arreglito que a ti te gustaría. Ojo, digo, todo depende del presupuesto y del tiempo. Ya cada especialista te dirá si eres candidato o no. Claro. Y también no olvidemos revisar sus cédulas. Exactamente. Hay una página web, pones la cédula y ahí ves si realmente la persona tiene la preparación. Así es. Y como tú bien lo dices, también me ha tocado ver algunos spots publicitarios tuyos que dicen, contacta a los clientes del fotógrafo para ver qué tal trabaja. Exactamente. Igualito con los especialistas en salud. Yo me atrevo a... A mí no me da miedo decirle a un cliente, ¿sabes qué? Yo no soy un fotógrafo ideal para ti. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me estás buscando de última hora. ¿Por qué? Porque ni siquiera estás viendo mi trabajo y me llamaste por teléfono. ¿Por qué? Porque lo que sea. Claro. Igual, gente que me contrata con tiempo de anticipación, yo les digo, mira, ve todas las opciones. Mi manera de trabajar es esta. Llevo casi 20 años de experiencia. Yo sé muy bien el tipo de cliente que se adapta a mi forma de trabajo. No se trata nada más de acaparar por acaparar, porque es un trabajo que debe haber un... se debe disfrutar. Claro. Sí. Sí, 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 sí. Imagínate que a ti te llegue diciendo a un paciente, ¿sabes qué? Mira, tengo una boda el sábado y es dentro de 10 días. En 10 días quiero perder 7 kilos, quiero perder 8 kilos. Así de, ¿sabes qué? Siendo una profesional, no creo que la aceptes. No. Y no es falta de ética ni es... Nada de eso. Porque no creo que tú estés dispuesta a poner en riesgo la salud de la persona. Y bueno, primero se platica con la persona, oye, ¿estás consciente de esto, el otro? Pues primero tu salud. Ya si de plano no entiende o no es su forma de pensar, ok, pues lo canalizas o le dices, ¿sabes qué? No puedo atenderle, atenderte. Y pues hay de todo. O sea, hay desde las personas que piden un tratamiento personalizado, una rutina personalizada. Ah, qué buen comentario. Sí, justo quería hablar de eso. Depende de cada paciente. Justo quería hablar de eso. Me pareció muy interesante. Tengo un cliente para una boda en diciembre, que se agendó ya hace 7 u 8 meses. Y vi por ahí que esta persona subió algunas historias sobre sus alimentos que estaba preparando y te las etiquetó. Y ya llegué como conclusión de que estaba contigo. Claro. Es solo ella. Me parece que el suprometido, no sé si ya sea su esposo, ya vivan juntos, desconozco. Él pues trabaja, creo que en Monterrey o algo así. Pero lo curioso es que hablamos frecuentemente porque luego me pide tips, o sea, ¿cómo le hago con este proveedor? Y ya le digo, no, pues hazle así, hazle así. O tú qué harías para contratar a tal servicio, ¿no? Pues yo mejor primero investigo a los que ya lo contrataron. No pongas en Facebook, recomiéndeme a un florista, porque se van a dejar llevar por recomendar a mi familiar. Claro. Y yo a lo mejor jamás he contratado a mi familiar que es florista, jamás lo he contratado. No sé cómo trabaja y lo estoy recomendando, ¿por qué? Por ayudar a mi familiar. Claro. Y al rato ya te quedó mal, ¿no? Yo no, yo mejor pregunto con quienes ya lo contrataron y ahí saco mis conclusiones. Y lo último que pregunto son los precios. Mejor primero pida las referencias. Exactamente. Y ya después haces tu balance pro y contra. Exactamente, pro y contra y cuál puedes adquirir conforme a tu presupuesto, ¿no? Sí. Y bueno, salió el tema de su... me dijo que había comprado una nueva... pues estaba en la cuestión de la vivienda. Ah, ok. Sí. Y me dijo que... que... que la estabas atendiendo, pero no solamente del control de peso. Creo que eso quien es. Sí. Pero cuéntame, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo es ese servicio que va más allá de... del control de peso? De lo que tengan que comer o no, ¿cómo es? Sí. Bueno, yo tengo mis paquetes básicos. Ya hablando con el paciente, se estratifica un plan. Generalmente, bueno, este paciente que dice esto, no puedo decir nombres por obviamente confidencialidad, privacidad. Pues me solicitó ir a su casa para ver qué equipo tenía, ¿no? Bueno, yo fui muy amablemente. Este nos vimos en un punto. Y bien, él ya había conseguido la casa con un equipo básico. Tenía un espacio ahí como de entrenamiento, pero básico. Una caminadora, un tapetito, unas cuerdas para saltar. Y bueno, lo que quería realmente, pues... O el objetivo que quería alcanzar realmente era, pues, tener tono muscular para verse guapo en el traje y su prometida verse guapa en el vestido, ¿no? Entonces le dije, es que aquí te falta un poco de peso para ejercitarte ya con algo de peso y entonces tener tono muscular. O sea, ¿esta persona no quería ir a un gimnasio? ¿Quería entrenar en casa? Pues no precisamente. Como ya tenía el espacio, bueno, había que aprovecharlo. Le dije, bueno, si tú quieres seguir entrenando aquí, pues tienes que hacerte de más equipo. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Nada más oriéntame qué puedo comprar, qué puedo adquirir para entrenar mejor. Bueno, yo le di una lista, le di los principales que podría hacer, los que podría después, o sea, los podría comprar después, pero los primordiales, un rack de mancuernas, una barra para hacer sentadilla y a lo mejor un banco para hacer pecho, ¿no? O sea, ¿no hubo inconveniente en cuanto al económico o en la inversión? Bueno, yo al principio nada más le di como que los aparatos básicos y los que podrían desplazarse para otro tiempo. Bueno, pues ahí lo dejé, ¿no? Dije, me comentas qué opinas, cómo vas equipando tu gimnasio y conforme a eso vamos viendo qué tal te ejercitas, ¿no? Por lo pronto haz esta rutina con tu propio peso. Y pues ya, así lo hicimos. La próxima consulta que fue en dos semanas me dijo, oye, ¿qué crees? Ya tengo mi equipo. Ok, bueno, se consiguió una prensa, se consiguió un rack de mancuernas y su banco. Bueno, con eso, mira, ya podía ser una buena rutina de piernas, de brazos, de pecho. Bueno, ya podía entrenarse un poquito mejor. Ya con eso el entrenamiento se hizo personalizado. Ya escaló al siguiente paquete, ¿no? Ya se hizo personalizado. Entonces agendamos, bueno, porque el ejercicio es diario. Eso sí se lo tengo que recomendar. El ejercicio es diario para ver mejores resultados. Entonces agendamos a cierta hora, todos los días, para entrenarlo de manera personalizada. Y entonces, pues, aprovechamos ese espacio. De vez en cuando, esta persona sí me mandó a sus caballeros y a sus damas. No todas se vinieron a inscribir, pero bueno, unas tres al menos sí vinieron conmigo, ¿no? Entonces aprovecha el espacio para todos en conjunto. Quizás también no fueron todos porque creo que tengo entendido que muchos trabajan fuera del estado. Exactamente. Entonces es difícil, es difícil. Te digo, igual, en la hora de su entrenamiento habrá que, quien pueda a esa hora, habrá quien no. Y pues ya se van desplazando a otros gimnasios o a hacer otro ejercicio durante el día. Pero quien puede en la hora que me toca ir con ellos, bueno, pues están presentes ahí en el entrenamiento y se hace más bonito. Como te digo, siempre la compañía hace que el ambiente propicie una mejor disciplina. Pues se espera algo impresionante para ese evento porque esa inversión y esa preparación física, ya me imagino la calidad del vestuario, ya me imagino. Sí, no, yo también estoy emocionadísima por ellos. Y pues es una tristeza que es un evento muy confidencial. Sí. No creo que se me permita hacer publicaciones. Yo sé, yo sé. Pero yo creo que sí va a ser una cosa sorprendente por todo lo que se le está invirtiendo y la gente que se está involucrando. Tengo entendido que... Claro, pues ahí ya es más privado. Hablo mucho con esa persona porque me pregunta mucho. Sí. Lo mismo que no es de aquí de Jalapa. Está al pendiente, ¿verdad? Sí. Como no es de aquí de Jalapa, me pregunta mucho, ¿a dónde voy para esto? ¿a dónde voy para el otro? Y pues ya llevo mucho tiempo en esto. Conozco gente que tiene que ver con... Con todo tipo de proveedores. Exactamente. Y me cuenta, me cuenta que, más o menos, cómo quiere lucir y me cuenta, me manda imágenes de otros eventos, me gustaría algo así, algo así. Y le voy diciendo, pues, yo creo que algo como lo que tú quieres, pues es lo único que tiene posibilidades de hacerte algo similar, pues es tal lugar. Pero me da bastante curiosidad ver cómo va a concluir esto. No lo sé, pero... Y sí, me tiende bastante nervioso. Sí. Bastante nervioso este evento porque no es tan común, tan frecuente. Este tipo de eventos. No, y es que se ve hasta en el cuidado. Ya han cambiado muchísimo desde que los tengo conmigo. Digamos, no tenía un gran sobrepeso, nada más sabía que, pues, definir algunas cosas. Pero en cuanto a su salud, se ve que mejoraron muchísimo. Perdón, ya ves que el novio, pues, creo que viene una vez por semana o algo así. Sí, sí, no viene mucho trabajo más con la novio. ¿Cómo le haces cuando no puede o se pesa él allá o cómo? Ah, bueno, es que el peso realmente no se debe medir cada 15 días. Quien te diga, forzosamente tienes que estar aquí cada 15 días. No, este, se puede hacer cada mes, este, pues, cada 15 días si quieres, cada dos meses, cada tres meses. Depende cómo lleves el seguimiento de cada persona. Lo importante sí es que esté en comunicación. Ah, claro. De, ah, este, oye, me preparé esto y no sé qué más le puedo poner porque ya me chocó la ensalada, ¿no? Un ejemplo. Este, ahí el factor de que está viajando constantemente es, bueno, pues, ni modo. Yo no recomiendo tanto las fotos, pero en este caso, pues, ni modo, a recurrir a foto. Si quieres guardarlas para ti, adelante. Entonces, para que veas esa comparación de antes y después. Tengo una duda. Pacientes que todo el tiempo te llaman. ¿Sabes qué? Estoy en el súper y no sé qué. Un ejemplo. ¿Qué es el tienda a comprar? ¿Esa marca o este? Un ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Esa marca o esta marca? ¿Cuál es mejor, no? Sí. Y al rato, a los cinco minutos. Estoy aquí en el yogurt. Me compro el griego, no sé qué, o me compro el... Porque tú me dijiste que tenía que tomar tal cosa. Sí, sí, sí. Y después, a los otros cinco minutos, oye, este, ¿será que me puedo tomar una copita de vino al ratito? Sí, sí, sí. Y al rato, oye, o sea, cuando es un servicio así, tan, ¿cómo llamarle? Demandante. ¿Tan demandante? ¿Se puede desde lo básico o ya es, hay un servicio más amplio? Sí, bueno, lo básico es que te pregunto. O sea, yo digo, si vas al súper, pues pregúntame si tienes dudas con algún producto, ¿no? Les doy cierto horario. Incluso en mis historias o en mi estado de WhatsApp, tiene el horario en que puedo atender las preguntas. Y no es por mala onda, chicos, pero pues uno también tiene su vida personal, su vida privada. Exactamente, sí, claro. Bueno, ya depende también qué paquete es el que contrate, como el caso de esta persona que fue escalando el paquete y fue escalando. Bueno, entonces ya la atención debe ser más prioritaria y puede ser que hasta te responda 24 o 7, a lo mejor. Claro. Es que me ha tocado ese tipo de pacientes en otras ocasiones que a las 3 de la mañana me están escribiendo, estoy aquí, pero no sé si tomarme una copita y luego quiero ir por unos tacos. Pues ya estás ahí, o sea, ya, ya, pues ya qué, ¿no? No, sí, pero sí, claro, en un servicio ya más avanzado, pues supongo… Es un poco más permisible con los pacientes porque… Sí, sobre todo que… Ajá, a la cercanía. Se presta que a lo mejor te llaman a las 11 de la noche, ¿sabes qué? Estoy en una boda, un ejemplo. Claro. Y hay alcohol. Me quiero tomar un par de copitas, pero ¿de cuál sí puedo? Exacto, sí. Y ya tú les dirás, ¿sabes qué tal? Pero tal vez que no le pongan esto, no le pongan aquello, que usted le iría ni en sueños. Yo creo que es válido cuando ya hay una inversión adicional, ¿no? Sí. Que te esté demandando tiempo. Y pues creo que también es importante delimitar tu horario de atención. Sí, claro. En todos hay límites, ¿no? Lo que sí no les digo es que me pueden llamar a todas horas por obvias razones, ¿no? Claro. Hay pacientes, hay trabajo, hay cosas personales también. Entonces digo, mira, si quieres llamarme, si es urgente la llamada, escríbeme primero. Sí, claro. Oye, ¿te puedo llamar? Ya depende qué esté haciendo. Bueno, será una respuesta afirmativa, una respuesta negativa, pero pues también tienen que tener bien claro qué paquete están manejando. Pues somos personas, no podemos estar al 100% con ustedes, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro, también somos muy empáticos con los pacientes, pero pues también pedimos un poco de empatía hacia nosotros, ¿no? Perfecto. Pues ya para finalizar el podcast, algo que quisieras comentar, alguna sugerencia, no sé, vamos a dejar aquí en la descripción, vamos a dejar tus números de contacto. Muchas gracias, claro que sí. Sí. Algo que quisieras comentar respecto a tu experiencia trabajando con personas que van a casarse y tienen el tiempo. Todavía disponible, ¿no? Ah, encima. Encima, por ejemplo, ¿sabes qué es que me caso dentro de cuatro meses o qué sé yo? ¿Algún tip ya para concluir que pudiera ser de utilidad? Bien. Independientemente, pues, de que vamos a dejar aquí los números de contacto. Bien. Bueno, como dije, para transformar tu físico con dieta y ejercicio, pues sí lleva tiempo. Mínimo un añito para estar al 100%. En caso de que tengas tres meses, cuatro meses, pues sí, asesórate con dieta y ejercicio porque al final va a mejorar tu salud. De algún modo va a mejorar tu salud. La apariencia de las uñas, el cabello, la piel va a mejorar con dieta y ejercicio. Eso sí es un hecho. De las tallas, unas cuantas nada más. No esperes bajar o reafirmar o llegar a tu talla que deseas en esos meses. Aunque aquí va la recomendación extra es que si tú quieres de algún modo tener un plus en ese proceso, bueno, pues te acerques a un médico estético, a un médico plástico, un cirujano plástico que te asesore, que te puedes hacer en ese tiempo. No va a ser algo tan extremo porque algo mayor, una cirugía mayor requiere de tiempo de recuperación, claro. Entonces, pues, nada pierdes con ir a consultarlo y, pues, que te diga, que te oriente qué es lo ideal para ti. Excelente. Perfecto. Agradezco muchísimo esta oportunidad para poder charlar un poquito de este tema tan importante y ojalá y, pues, hacer conciencia de que la salud es primero y no hay que arriesgarse porque llegar a una meta que a lo mejor está fuera de la realidad. Sí, ¿no? Y me gustó porque tus comentarios respecto a que para que sea un proceso, pues, sano, pues, un año, no sé, ocho meses, lleva su tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que ser realistas también. Muchas veces la gente se deja influenciar por las promesas. Ahí la publicidad le dicen 10 kilos en tanto tiempo. Supongamos que sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y la salud, pues, puede haber ahí una cuestión irreversible, ¿no? Exactamente. O sea, los productos que anuncian en la televisión muchas veces no tienen respaldo. Entonces, hay que tener cuidado con qué productos nos metemos al cuerpo. Mejor asesórense con alguien que sí sepa más o menos, no más o menos, que esté seguro, que sea certificado, que esté ya bien puesto en, pues, qué tal, en un domicilio fiscal, puede ser. Exacto. Y que ya, este, tenga una trayectoria, ¿no? Este, pues, sí, más que nada para tener la seguridad de que lo que te recomiende va a ser 100% para mejorar lo que, pues, tu salud o lo que tú quieras lograr. Perfecto. Agradezco mucho si permanecieron hasta este tiempo. Muchísimas gracias. Les invito a suscribirse y estaremos semanalmente publicando, pues, información, pues, relevante con cuestión de bodas y eventos. Espero verlos por aquí muy pronto. Un abrazo a todos. Saludos. Adiós. Adiós, adiós.